Te supojo la fantasía de rescatar al trován El que aquí ya no es traicionero, te sugirió perspicaz Se sufrina una señorita, no hay galletita por pan Que consienta su caprichoso apetito de amor y paz Se hacía inminente perder el rabón Y en un revolcón le cantaste el mandón Los anchos y los siete burlaron su suerte Sus faltas y un truco te hicieron campeón Saboreaste el regocijo de esa incipiente incursión Le soñabas la sortija y con ese galardón Fuiste instando a los muñequitos de su restringido fin Al llenarlo con protegerte fue el principio de tu fin Perfecto el asedio para un metejón No es admisible que en tu colección Se buscan tu gata con dientes de lata Notable fue el fruto de tu colección No es admisible que en tu colección Conseguiste una sotana Se la calzaste a Satán Donde debió haber habido un cementerio Levantaste un carnaval Hoy el mundo te reconoce Como la niña sagaz Que hizo el diáfano al más croto Que han sabido percatar Se escucha hoy tu voz en su contestador Manejas los hilos de su velador No se van a gloria Por la absurda historia El sátrap astuto Del gran seductor Pero hay seis voces ¡Gracias! ¡Gracias! Sin festejos Ni con decoración Peleando hasta el día Que este croto No juegue más cartas De olor a traición Y se coma uno por uno Los porotos Y se coma uno por uno Los porotos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!